Yo no tenía ni idea de lo grande que era Papi artísticamente. E introdujo géneros suramericanos adaptados a letras puertorriqueñas. Se cuidó de utilizar los poemas de Luis Lloren Torres, musicalizar cosas de Tite Curé Alonso, o sea, él hizo un trabajo serio. Nos hizo mirarnos como puertorriqueños. Gracias por ver el video.